La noche de los muertos vivientes. Definitivamente, decidí cortarme la coleta. No podía seguir así. A mí me habían educado pa' matar sin piedad. Pasé un asesino sanguinario, un crimina sin escrúpulo, capaz de comerse la tripa de una rata embarazada, capaz de sacarle el ojo bueno a un tuerto. A mí no me adiestraron para matar gato. Todo buen ninja, debes saber cuándo retirarse y había llegado mi hora. Tenía mi traje de guerreros a poner en la lavandería, por lo que pensé en abandonarlo allí para siempre. Y de esa forma no solo dejaría atrás una etapa de mi vida, sino que además me ahorraría los 12 euros que me iba a costar retirar la ropa. Sin embargo, junto a mi traje tenía una camiseta de los Easy Dizzy, la banda de rock favorita de todos los ninjas, por lo que sin más prejuicio ni miramiento fui a recoger mi ropa limpia. Salí hacia la lavandería como el que va a un entierro triste, afligido, apenado, apagado, más amarillo que un chino con la camiseta del Villarreal, con los ojos llenos de lágrimas y con el corazón en un puño. Realmente, más que a un entierro, parecía que iba a haciendas de la declaración. ¡Qué pena de barrio! ¡Qué lástima de vecinos! Si yo me retiraba a quien iba ahora a protegerlo de todo ataque exterior y de tanta inseguridad ciudadana. Recogí mi traje de ninja y mi camiseta de los Easy Dizzy, así como quien recoge el cadáver de su perro después de que lo haya atropellado un camión, y me dirigí nuevamente así a mi piso. Una vez allí, guardé la camiseta en el cajón donde tengo la ropa de los domingos y mi uniforme de guerra lo metí en la parte alta del armario junto a mi colección de revistas porno. Los primeros meses fueron los más difíciles. Desde que no era ninja, solo hacía el amor cuando tenía dinero. Los viejos de mi barrio estaban aburridos porque no tenían con quién recrearse y los niños no salían a la calle. Se quedaban en su casa jugando con las videoconsolas. Pero fue a finales de octubre de aquel trágico año cuando mi barrio se llenó de carteles que anunciaban docenas de fiestas de Halloween. ¡Qué curioso! La mayoría de mis vecinos no sabía ni siquiera pronunciar el nombre de Joaquín y sin embargo todos compraban disfraces para celebrar el Halloween. Y claro, yo no iba a ser menos. Tenía que demostrarle a mis conciudadanos que al igual que Superman se convirtió en un hombre normal y corriente. ¡Por amor! Yo había dejado de ser un ninja porque me había salido de los cojones. Por eso decidí irme a la fiesta. Pero al igual que me había ocurrido con los petardos en San Juan tres días antes, ya no quedaba ni un disfraz en la tienda. Es más, decidí disfrazarme de momia pero ni en la droguería quedaba papel higiénico. Insisto, ¡qué fuerte esto del Halloween! ¡Como si tuviésemos pocas fiestas en España! ¡Además celebramos las de los americanos! Sin embargo, cuando yo tenía decidido tirarme a un charco para disfrazarme de monstruos de los pantanos, se me vino a la cabeza esa gran película japonesa titulada La noche de los ninja viviente. Ópera prima del joven director Jan Sin a quien encerraron en una mazmorra para que no volviera a acercarse a una cámara. Además, no me avergüenzo de decir que también recordé que tenía en el armario mi traje de guerrero japonés. Mentira. No lo recordé. Más bien, nunca se me había olvidado por lo que sin pensármelo dos veces, tal vez por melancolía, decidí disfrazarme de ninja. De sobra, sabía que lo que iba a hacer estaba en contra de la sagrada escritura nipona, pues como decía en una de sus letras WAN-YA-C, que era un cantauto japonés a quien encerraron después de publicar su primer disco junto al director de cine, ¡Ayato, taquita, chimafu, taato! Que en cristiano bien hacer la vida son tres días y llevamos dos vivios. Así que sin más ataduras mentales me puse mi kimono, me amarré mi cinturón negro a esa cintura que Dios me había dado y que yo me había encargado de ensanchar y me cubrí la cabeza con la capucha que llevamos los guerreros ninjas. Además, me sherpa que te dé tabaco a un bolsillo y 50 euros al otro y me fui a la discoteca más cercana. Cuando entré, estaba sonando la alaca cantando que su novia era un zombi razón por la que todos los que estaban disfrazados de muertos vivientes saltaban como posesos. ¡Qué fiestorrón! No faltaba nadie. Había venido el hombre lobo, el Frankenstein, seis conde Drácula que iban a tener un enorme problema porque solo había cuatro vampirezas, cinco demonios y ochenta y siete momias que habían dejado el barrio sin papel higiénico. ¿Cuánta razón tiene mi padre cuando dice que cada uno se disfraza de lo que realmente le gustaría hacer en la vida real? Los que iban de fantasmas no había más que verlo apoyado en la barra para saber lo que realmente eran. Los que iban de vampiros con la tontería les chupaban el pescuezo a todas las mozas que se cruzaban. Sin embargo, quien tenía la cara más dura de todos los asistentes era el hombre lobo que con la excusa de que estaba haciendo el papel se pasó toda la noche oliendo en el culo a las tías que había en la discoteca. ¡Qué divertido era esto del Halloween! Aunque aquella más bien parecía una celebración navideña. No había vía en cico pero la gente bebía y bebía y volvía a beber como los peces en el río. Y ocurrió como en las mejores fiestas. Pues cuando la gente bebe mucho ya se sabe hacen cosas que no se deberían hacer y se dicen palabras que no se deberían decir. El increíble Hu comenzó la tangana cuando le tocó el culo a la viuda alegre que estaba tonteando con el amovilable hombre de las nieves. Este se puso celoso y le metió un guantazo a Arjú que fue a caer sobre una mesa donde había cinco tíos disfrazados de víctimas del atentado de las torres gemelas. Quienes Arbe que sus cubatas caían al suelo se levantaron al unísono y comenzaron a repartir piñas al ritmo del cha-cha-cha que estaba sonando en la pista. ¡Qué gran pelea! Y cómo me estaba divirtiendo. En sólo un par de minutos le habían roto un cormillo a uno de los que iban disfrazados de Conde Drácula mientras que al hombre lobo le habían arrancado rabo y se le habían metido en la boca. ¡Cómo me gustaba aquello! Sólo faltaba por ahí en medio dando salto y repartiendo torta. ¡Un ninja! Un guerrero japonés frustrado por no poder ejercer como tal y me quise quitar esa espinita que tenía tan profundamente clavada dando más hostia que un cura en domingo. Cuando mejor no lo estábamos pasando llegaron un grupo de tíos que iban disfrazados de policía. Sin embargo al esposarnos para llevarnos a la comisaría nos dimos cuenta de que eran los maderos siempre fastidiando las mejores fiestas con lo gustito que estábamos todos los coleguitos del barrio peleándonos como en los mejores tiempos. Una vez en comisaría el policía más grande preguntó que quién había comenzado la discusión y como siempre había los shivatos en todas partes la momia dijo han sido esos tres señalando a uno que iba disfrazado de muerto viviente al conde Drácula y a mí. Recordé lo que las sagradas escrituras de los ninja dicen que hay que hacer con los shivatos pero no quería volver a utilizar mi conocimiento ni la sabiduría que iría en mis años de guerreros japonés. Tras esperar toda la noche a que el policía grande redactara los expedientes estábamos tan irritados como el culo de Wonsuri que fue el peluquero del penúltimo emperador. Los tres inculpados y el inculpado salimos de la comisaría como si no hubiese ocurrido nada pero al doblar la esquina el muerto el conde Drácula y yo comenzamos a correr detrás de la maldita momia con el único fin de arrancarle la lengua y metérsela por el culo. Los ninjas siempre nos hemos mantenido perfectamente en forma porque así lo requiere nuestra cultura y nuestro oficio aunque mi retiro había supuesto que mi cuerpo se oxidara. ¡Qué carrera nos metimos! Pero como ocurre en las mejores películas llegamos a un callejón sin salida y acorralamos a la momia pero en el momento de atraparla cuando estábamos a puntito de partirle la cara de un brinco sartó el muro que tenía sus espaldas. Las ansias de venganza hicieron que los tres sartásemos también aquella gran pared que daba precisamente al cementerio. Todo el mundo sabe la cantidad de gente que hay visitando a sus difuntos el día de todos los santos por la mañana temprano. Lo que nadie se puede imaginar es lo que aquella misma gente corría a ver a un muerto arcón de Drácula y a un ninja persiguiendo a una momia entre los nichos y los panteones. He de reconocer que el que iba disfrazado de muerto viviente parecía salió de una película de terror. Sin embargo en la misma puerta del cementerio cuando ya habíamos atrabado a la momia y estábamos a punto de hacer la ardenyama apareció nuevamente la policía. Seguro que si hubiésemos atracado un banco hubiesen llegado una hora más tarde. Nos llevaron a comisaría y poco más que contar. El conde Drácula dijo que era hijo del frutero y se lo llevaron a la frutería. El muerto viviente dijo ser el marío de la estanquera y se lo llevaron al estanco. La momia aunque yo le dije que se fuera a la mierda se fue a la zapatería pues era el que se cepillaba a la mujer del zapatero y éste estaba cambiándole las flores a su difunta madre. Lo que nunca entenderé será porque a mí aunque le dije al policía que era un guerrero ninja me trajeron a este hospital. Hospital donde me dieron incluso un trabajo pues según me dijo el jefe médico soy perturbado mental o algo así si bien es verdad que no sé en qué consiste concretamente mi oficio me dan una paga todos los meses y trabajo menos que Shin Shaotong que fue un sastre japonés que tuvo Tarzán. Lo único malo que tiene este lugar es que no nos dejan salir a la calle. Sin embargo todos los médicos los enfermeros y los demás compañeros que también trabajan de perturbado saben que como alguien se pase conmigo simplemente me levante la voz con la habilidad que nos caracteriza a los ninjas con la destreza que nos distingue y con la velocidad con la que ejecutamos las emergencias los asesinos sin piedad ni compasión pues conozco más de 200 formas de matar a una persona y 25 maneras diferentes de endiñar un guantazo. Una vez que conocéis mi historia la historia del primer ninja que sale del armario solo me queda decirle a todos aquellos que quieran vivir el resto de su vida a costa del Estado que sigan mis pasos que me tomen como ejemplo Shin Pon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!